El puesto de conducción de Renault Talisman es distintivo, de alta tecnología y gran calidad. Dispone de una pantalla TFT en color de 7 pulgadas reconfigurable, lo que hará que la conducción resulte un verdadero placer. Puede personalizar la pantalla con una serie de estilos y colores. En el volante de dirección se encuentran los controles para el uso del ordenador de bordo. La función de teléfono manos libres y el regulador y el limitador de velocidad. En función de la versión, el Renault Talisman viene con techo eléctrico. El techo y la cortina se pueden abrir y cerrar con el contactor del techo. Los asientos ofrecen un confort y un apoyo totales y, en especial, ayudan a limitar el movimiento lateral. En función de la versión, estos asientos tienen reglaje eléctrico con los contactores situados en el lateral del cojín del asiento. Un contactor da acceso directo al menú Asientos de la pantalla multifunción. En función de la versión, los asientos calefactables están disponibles en la parte delantera. Una vez puesto el contacto, presione el contactor del asiento que desea calentar. Si lo presiona de nuevo, se reduce la temperatura. El sistema regula la calefacción automáticamente y la desactiva si fuera necesario. En función de la versión, están disponibles los asientos con ventilación activa, que permite hacer circular más rápidamente la ventilación o la calefacción en el cojín o en el respaldo del asiento. En función de la versión, hay disponibles asientos con función de masaje. Se ajustan desde la pantalla multifunción. El conductor y el pasajero pueden disfrutar de la función de acceso fácil. Con esta función, el asiento retrocede automáticamente cuando un ocupante sale del vehículo. Y vuelva a colocarse en posición cuando se presiona el botón de arranque. Puede ajustar el asiento del pasajero usando los botones de su propio asiento. Esta es la función de ajuste de cortesía. Se puede activar esta función desde la pantalla multifunción. En función de la versión, puede memorizar su posición de conducción, la posición del asiento delantero del pasajero y la posición de los retrovisores exteriores en los modos de conducción marcha delante y marcha atrás. Con el vehículo parado y el motor arrancado, ajuste en primer lugar la posición de los asientos delanteros. Mantenga el pie en el pedal del freno y seleccione D. Ajuste la posición de los retrovisores exteriores en modo de marcha adelante. Después seleccione R y ajuste la posición de los retrovisores en modo de marcha atrás. Seleccione Guardar en la pantalla multifunción para memorizar estas posiciones. Se pueden memorizar hasta seis perfiles de reglajes. Puede recuperar las posiciones almacenadas de los asientos delanteros del conductor y del pasajero sólo cuando el vehículo se ha detenido. El reglaje de altura y profundidad en el volante de dirección facilita al conductor encontrar una buena posición para conducir. En función de la versión, el volante de dirección puede ser calefactable. Presione el contactor para activar la función de calefacción en las áreas de la derecha y de la izquierda del volante de dirección. El sistema controla la temperatura y se apaga automáticamente. El Renault Talisman dispone de un freno de parking asistido que garantiza que el vehículo quede inmovilizado cuando se apague el motor. Cuando se aprieta el freno de parking asistido, aparece el mensaje Freno de aparcamiento activado en el cuadro de instrumentos y se iluminan los testigos en el cuadro de instrumentos y en el contactor. Tan pronto como el vehículo empieza a acelerar, se libera el freno de parking asistido. El freno de parking asistido se puede activar también de manera automática durante una parada corta. Se desbloquea automáticamente una vez que el vehículo se vuelva a poner en marcha. Tenga en cuenta que el freno de parking asistido no está activado si el motor está en stand-by en los vehículos que cuentan con la función Stop and Start.